Y una de las actividades que fue catalogada como esencial es ni más ni menos que la educación y para hablar de la educación y de lo que está pasando en este momento de regreso a clases tenemos a Abel Guadarrama, quien está afuera de una escuela y tiene un reporte muy interesante de lo que está pasando allí. Abel, buenos días. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenos días. Auditorio de Cadena Sur, muy buenos días. Nos encontramos aquí en la escuela primaria Cuauhtémoc, de la calle Cuauhtémoc, de la colonia Cuauhtémoc, aquí en el municipio de Jojú, Pleno, Óscar. Y bueno, pues después de que ha tronado, ha llovido y ha relampallado, pues se ha llegado la fecha en que el ciclo escolar ha tenido que iniciar de manera presencial, compañero. ¿Y cuál es el ambiente allá afuera? Porque ya ves que la principal expectación era saber cuántos iban a regresar. Desde aquí, las imágenes que nos has mandado, veo aglomeración, bueno, se ve mucha gente, los niños están entrando en una fila ordenada, pero ¿son muchos o son poquitos? Bueno, Óscar, la verdad es que llegamos y al registrar estas imágenes nos dimos cuenta de la que la gente está entusiasmada, pero sobre todo hay que recalcar los protocolos de seguridad que se están llevando a cabo. Una persona sanitizando acá a los niños cuando entran todos con sus cubrebocas, todos ofreciéndoles gel acá para que entren con la mayor seguridad. Los papás en el exterior se vive realmente un ambiente de que ya quieren regresar a clases. ¿Pero qué te parece si, para que tengamos más detalles al respecto, mira, tengo aquí junto a mí a la directora de la escuela primaria y vamos a entrevistarla, Óscar, para que ella nos diga de viva voz qué es lo que está sucediendo aquí en la escuela Cuauhtémoc. Maestra, ¿su nombre, por favor? Mi nombre es Librada Margarita Escalante Carriques. Maestra, pues, ¿cómo está viviendo usted como directora de esta institución, este momento tan importante? Sí, con mucha emoción de recibir a nuestros niños, a nuestras niñas, con todas las medidas de seguridad. Usted lo acaba de mencionar. El equipo de maestros de esta gran institución nos hemos organizado para que debidamente, con todos los protocolos de seguridad, el día hoy, 30 de agosto del 2021, estamos regresando a clases después de un año, este, siete meses. Maestra, ¿en qué porcentaje de niños, de acuerdo a la población que tiene la escuela, han llegado acá de manera presencial? Creo que es una tercera parte. No le puedo dar un dato exacto porque al hacer el censo nos dieron un número, pero hoy vimos que recibimos, este, yo creo que la mitad en todos los salones, ¿eh? No le puedo dar exactamente así un dato, disculpe. Sin embargo, pues, están cuidando los protocolos y aunque hayan llegado más niños de los planeados, sí hay perfectamente espacio en los salones para que guarden la distancia. Claro, claro. Somos una escuela muy bien organizada, este, los salones son amplios y está, pues, la escuela está muy bien construida. Recuerden que nuestra escuela es nueva, se cayó en el sismo, pero el Bancomer nos hizo favor de construir nuestra gran escuela, Cuauhtémoc, y hoy estamos en muy buenas condiciones. Gracias a Dios. Maestra, ¿cuáles son los protocolos para aquellos niños que no asisten acá, sino que optaron por quedarse en casa? ¿Cuál es el horario de los niños que vienen? ¿Cómo estarán trabajando los niños desde casa? Bueno, quiero decirles que lunes y martes estaremos atendiendo a los niños de manera presencial, y martes y jueves estaremos atendiéndolos de manera virtual, y el día viernes los niños del restaurante. Muy bien, se había informado anteriormente que los niños que no optaran por la educación presencial, los papás se tendrían que hacer cargo de ellos a través de manuales de estudio, ¿no es así entonces? Sí, sí, también vamos a trabajar con guías para aquellos niños que no puedan venir ni tampoco se puedan conectar de manera virtual, y vamos a trabajar con guías. Pero son muy pocos, realmente son muy pocos los niños. Usted se dio cuenta que hoy recibimos a muchos niños, y martes y jueves estaremos atendiendo de manera virtual a los niños que están en su casa. ¿A qué hora se van estos niños que ahorita están tomando clase? A la una de la tarde. A la una, este corrido de ocho a una. Así es, así es, así es. Compañero, pues ahí está la información que nos ofrece la directora de la escuela. ¿Tienes alguna pregunta para ella, compañero? Sí, Abel, vi que en la entrada hay hasta pulverizadores que rocían de algún líquido a los alumnos, pero ¿hasta cuánto tiempo tienen de dotación para estos materiales? Y si se los dio el gobierno del estado o ellos lo adquirieron. Directora, me pregunta mi compañero Oscar Feires, conductor del noticiero en Cadena Sur, que ¿cuánto tiempo durarán estos materiales para sanitizar, gel, todo esto, para la escuela? ¿Ustedes lo adquirieron o se los dio el gobierno? No, bueno, quiero decirles que nos dieron una escoba, un trateador, 20 litros de cloro, 20 litros, no, 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 una garrafa de gel para todo el ciclo escolar. Y como un termómetro, pero ¿qué creen? No sirve. Si quieren, se lo muestro. Y como usted se da cuenta, quiero decirle que es una megaescuela y necesitamos de verdad el material. Pero el Comité de Padres de Familia, que está ahorita aquí conmigo, pues se acercó porque varios padres de familia están preocupados por eso y ellos se ofrecen a dar una cooperación de manera voluntaria para comprar todos los materiales necesarios. Si usted se da cuenta, vea las bombas que ahorita se tuvieron que contratar precisamente para eso. ¿Para qué? Para que estemos bien cuidados, pues, porque es nuestra prioridad, nuestros niños y nuestras niñas. Así es. ¿Qué va a pasar cuando estos fondos que aporten los padres de familia se agoten? ¿La escuela tiene recursos para seguir comprando estos productos tan necesarios? No, eso sí, no. Yo creo que con el Comité de Padres de Familia nos van a ayudar y sobre todo, por ahí giré unas solicitudes a nuestro presidente, al licenciado Juanito, al licenciado Alfonso de Jesús. Pues, ojalá y nos den una respuesta positiva. Compañero. Pues, bueno, ya desde aquí les mandamos un saludo y ya ves que los que egresamos hace muchos años de esa primaria quizá no la reconozcamos en sus instalaciones porque son nuevas, pero pues, bueno, ahí queda el corazón del nombre de la Escuela Cuauhtémoc. La Escuela Cuauhtémoc, un ícono, un emblema en la educación básica en el municipio de Jujutla. Es mi reporte, Oscar. Muchísimas gracias, Abel. Buenos días. Saludos a la maestra, por favor. Muchas gracias.